El Presidente A la mayoría no le gustan sus ideas. ¡Es el Presidente de Estados Unidos! Es un poco racista. Sí. Pues es muy machista. A los inmigrantes la mayoría no los deja pasar. Trump. Donald Trump. Que tiene mucho poder y que no lo está utilizando bien, como debe. ¿Es algo de música? Pues es un Presidente tan malo, que es tan malo, que no, no, no. Ese es muy malo. Igual hay para gente que es un poco atractivo, pero yo no lo veo atractivo, yo lo veo feo. Que es malo, muy malo, porque así daña a las personas. Y tira bombas por ahí. Sí. Porque tiene un botoncito. Es el Presidente de los Estados Unidos. A la gente de aquí no le gusta mucho. Hay algunas personas que sí que le gustan, pero no mucho. Que tiene su propio avión y su propia torre. Mi hermano siempre habla de él. Lo tiene en un juego, lo tiene en el móvil de mi padre, lo tiene en el móvil de mi madre, en mi tablet y en la tablet de mi madre. Es la persona que declara las guerras. Y un chico que es mi vecino, que me miento un montón, dijo que su hermano es el servidor de Donald Trump. Y yo no me lo creo para nada. Mala bastante. Es rubio y tiene muchos hijos. A veces hace mucha gracia y a veces no nos gusta tanto. Ya. No me gusta. A mí tampoco. Pero para mucha gente es malo. Para la mayoría. Bueno, para la gente de Estados Unidos no. Es que Donald Trump parece que tenga la casa de oro. Es como el jefe de... De... Escuela de Chile. Pues mira, Donald Trump es un hombre muy malo. Porque dice que no le gustan las mujeres. Tiene el pelo rubio. Y vive en la Casa Blanca. Los que no saben inglés, pues a lo mejor no lo entienden. Pero a los que sí que sabemos hablar inglés, sí que lo podemos saber. Tiene cara de... Bulldog enfadado. Ese es un tío muy malo. Ese es mala gente. Y tiene todo de oro. Sería de otra cosa. Como madera, como ladrillo... Madera. Hay madera. Pero... Pero si eres para tener más dinero que la di. O la gente. Que sí que le importa si eres negro o blanco, que... Y si eres mujer o hombre, o esas cosas. Es racista. Hay una canción... Creo que es el presidente de Inglaterra o el presidente. Pues que está en la Casa Blanca. A mi hermana le gusta. Pero antiguamente el presidente de Estados Unidos era... Eh... Obama. No es guapo. No. Un señor que solo piensa en él. El demonio. Y en el dinero y quiere todo para él. A los de Inglaterra, pues... Creen que es muy bueno. Porque es su presidente. Porque yo no lo he escuchado nunca en la tele. ¿No ves la uno? No. Yo veo los dibujos. No la uno. Se encontró con su mujer que era modelo. Yo creo que hay que tener un poco de compasión con las personas. Porque aunque no nos guste hay que tenerle respeto. Sí. El ley del internet que puede producir la tercera guerra mundial. Te sale en algunas películas. Yo lo he visto en películas y en series. McDonald's, ¿dónde está la asquerosa burger que han dicho? Yo digo para Donald. Todo el mundo dice que es malo, pero es un presidente normal y corriente. Donald Trump es un presidente loco que quiere hacer una guerra contra España. Tiene un montón de hijos. También tiene una superbomba. No sé cómo ha llegado a ser presidente. Solo en casa dos, cuando va al hotel el niño, se lo encuentra y habla con él. En Pato Donald, pues, se fada mucho. Y mira qué famoso, hasta tiene una canción. No tiene que entrar del presente. Aunque a nosotros nos parezca una persona mala, hay que respetarle. Porque le podemos hacer daño a sus sentimientos. Tío, te lo sabes todo. Es que yo no sé nada. Yo opino lo mismo que ella, solo que se está pasando un poco, pero tampoco tanto. Yo prefería el que estaba antes. Y el muro, el muro. Muro malo. Que siempre está rabiando. Y el rubio. Y su nombre es como el del pato Donald. Donald. Ah, Donald. Y trampa. Es un pato que la han pillado en la trampa. Construir una muralla. Pero lo quiere hacer más dentro de Estados Unidos, para que los de México no le puedan decir nada. Yo no sé casi todo. Y menos. De los presidentes. Yo nada. Ni de Rajoy. Ni de Rajoy, eh. Yo sí. Y de Pedro Inglés. Y de Pablo Inglés. Sí. ¿Campolín? No sé, que la gente es la que la ha votado, no sé yo. Mi madre dice que es tonto. A mi padre dice que manda demasiado y que no le gusta. Es feo. Es feo. La muralla de trauma, ahora sí. Alto. Rubio. Demasiado rubio. Lo hubiera preferido a la otra. Hillary Clinton. La chiquit. La chica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El presidente de América. Mi hermana, cuando era pequeña, decía que era un cantante. Un poco tramposo. Sin presidente loco. Traje chaqueta. Corbata casi siempre roja. Los inmigrantes. No pueden venir musulmanes. Y mi hermana ahora dice que Donald Trump es el pato. Es un pato. Tiene el pelo rubio. Es una persona muy rara. Porque, vamos, no hace nada bueno. Que a veces es muy mentiroso. Que es un payaso. Es un tramposo. Decía que iba a plantar un muro y yo creo que ya lo ha plantado o algo así ha dicho. Quiere tirar cohetes a... Pero hay gente que le gusta y hay gente que le gusta menos. Parece que es el hermano de Donald. Pues es un político de Estados Unidos. Tiene el pelo blanco y amarillo. Pues yo creo que es un presidente. Muy malo. Feo. Machista. Sí. Un poco de Trump. Un poco de Trump. Que los congresos y cosas así cuando van a hacer la foto que siempre aparta a la gente y él quiere estar como en primera fila para que se le vea. Como que se cree que su país es superior a los otros. Solo piensa en sí mismo. Y es muy rico. Bueno. Yo espero que no se lo dejen. Porque no tiene sentido gastarse euros en un murete. Que no sirve para nada. Quiere poner una muralla en mil de Estados Unidos a México y quiere que los paguen los mexicanos. Y que eso está muy mal porque si la muralla la quiere hacer él, pues que la pague él. A veces dice cosas absurdas. Y lleva una peluca. A mí no me gusta. A mí tampoco. Es que no hace nada bueno. Yo no veo las noticias en la tele. Tiene la cara rara. Así. Y siempre va vestido así. Siempre tiene la cara así. Y hay menos gente en el discurso de Donald Trump que en el de Obama. No le gusta a la gente lo que hace él. Lo que no sé es por qué se inventaron los presidentes. êmeos.